La selva cumplido, yo soy la muchacha alegre Del cielo favorecida, del cielo favorecida No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Quieres que una sandía, tienes no ver por fuera Si quieres que otra, no sé Píbele a Dios que me muera, píbele a Dios que me muera Con una baraja nueva, los quisiera ver jugar A ver si conmigo pide Hasta el modito de andar, hasta el modito de caminar ¡Viva la vida por acá! ¡Viva la vida por acá! ¡Viva la vida por acá! ¡Gracias!